Veníamos, como se plantea, así de manera muy general en el comunicado. Yo creo que hay tres aspectos en los cuales esta defensa ha pretendido llevar como petición a las autoridades, en este caso al Poder Judicial y al Ministerio Público, en cuanto a la forma en cómo debe y cómo ha venido manejándose el proceso, en este caso contra nuestro representado el señor David Castillo. Uno de los problemas fundamentales que han existido en el presente proceso, sin perjuicio de que sabemos que siempre hay factores exógenos, como lo hemos manifestado, en cuanto a que de una u otra forma, de manera directa o indirecta, a veces intervienen en las decisiones que tanto los jueces o magistrados de un Poder Judicial puedan tomar en un caso determinado. Sin embargo, cuando estas presiones y este acoso es de manera permanente y sobrepasa los parámetros de lo normal, creo que ya existe un verdadero problema. Y ese verdadero problema al que nos referimos está presente en el caso del señor Roberto David Castillo. ¿Por qué lo decimos? Sin perjuicio de que todos sabemos y tenemos pleno conocimiento de la extensa comunicación, de la forma en cómo se manipula la información, de la forma en cómo se pretende manipular la opinión pública a través de las diversas redes sociales, a través de los diversos medios de comunicación, en donde se vende una idea al pueblo hondureño que la justicia hondureña, que el Poder Judicial no está haciendo lo propio en el caso del señor Roberto David Castillo y demás investigados. Se cuestiona por parte de organismos no gubernamentales o denominados ONGs, en las cuales en su mayoría se hacen llamar defensoras de derechos humanos, se cuestionan los accionarios de los jueces, se cuestionan los accionarios de los fiscales, se cuestionan los accionarios de los magistrados en este proceso, sin dejarlos trabajar en función de las pruebas que obra en dicho proceso. Se le miente al pueblo, se le desinforma diciendo y manifestando de que muchas pruebas que obra en el proceso no se han valorado adecuadamente, cuando en realidad lo que acontece es que las decisiones que hasta este momento se han tomado han sido en función de las pruebas que el Ministerio Público ha presentado. Ahora bien, es muy importante poder establecer que esas pruebas que el Ministerio Público ha presentado han sido precisamente denunciadas por el cuerpo de abogados que conforman esta defensa, en donde se conforman y se han acreditado una serie de manipulaciones, una serie de irregularidades y falsificaciones en esos medios de prueba o pericias que han sido ofertados por el Ministerio Público a el proceso del señor Roberto David Castillo. ¿Y qué ha pasado con esas pruebas? Han sido valoradas en su momento por los jueces y en función de eso han tomado las decisiones que son las que ahora tienen en la cárcel al señor Roberto David Castillo. ¿Cuál ha sido accionar en este caso del equipo de defensa? Precisamente denunciar esa serie de atropellos, denunciar esa serie de delitos que se han venido cometiendo por parte de los agentes de investigación que han trabajado en ese proceso. Y es así como actualmente estamos precisamente a la espera de que un cuerpo de magistrados precisamente se pronuncie sobre las peticiones y acciones que desde el punto de vista procesal ha iniciado en este caso la defensa para poder esclarecer los hechos conforme a la verdad. Y estamos a la espera de esas resoluciones y esperamos que los magistrados libres de toda acción, libres de toda injerencia, libres de toda presión decidan lo que corresponde y conforme a derecho deban resolverlo. Y es por ello que en este momento hemos venido denunciando, estamos denunciando formalmente ese acoso permanente que estas organizaciones disque de derechos humanos, disque de defensoras de derechos humanos han venido ejerciendo a través de estos dos años que el señor Roberto David Castillo se ha encontrado preso para efectos de que los magistrados resuelvan conforme a una justicia a su manera y no conforme a lo que debe resolverse y lo que obra en los distintos procesos judiciales. Bajo estas consideraciones, sin perjuicio de que son aspectos que ya hemos denunciado ante el Ministerio Público, que hemos denunciado ante los organismos de derechos humanos que realmente han velado, por lo menos han mantenido un sentido de imparcialidad en cuanto a las opiniones que deben vertir sobre lo que está sucediendo en el caso del señor Roberto David Castillo ya se han denunciado estos hechos y están en comunicación. Hemos también tratado de que la comunidad internacional maneje la verdad y la realidad de estos hechos y no a través de ese proceso de desinformación que ya más o menos hemos detectado y tenemos en nuestras manos que son más de 500, en este caso más de 500 ONGs las que están participando en ese proceso de desinformación a la comunidad nacional e internacional sobre la realidad que ha venido aconteciendo en el proceso del señor Roberto David Castillo. Bajo estas consideraciones, lo único que nosotros pedimos como profesionales del derecho, lo único que pide el señor Roberto David Castillo como la víctima principal de este injusto proceso es que se deje trabajar, es que se deje actuar a la justicia hondureña para que en base al principio de objetividad e imparcialidad que deben regir las acciones de todo funcionario judicial, se resuelva el presente caso. Libre de este tipo de injerencias, libre de este tipo de presiones y más que todo libre de toda esta desinformación que en el transcurso de estos dos años se ha hecho valer a la opinión pública por parte de toda esta red de personas que de una forma u otra manifiestan un interés directo y específico en que se condena en este caso al señor Roberto David Castillo. Aprovechamos la oportunidad para poder exigir al Ministerio Público que por favor se pronuncie, que por favor resuelva, que por favor investigue las denuncias que han sido presentadas sobre ese dictamen que de manera injusta, de manera arbitraria y que de manera delictiva uno de los peritos oficiales presentaron o presentó en este caso del señor Roberto David Castillo. Que se pronuncie al Ministerio Público, que no se guarde silencio, que estas ONGs que se dicen llamar defensoras de derechos humanos también se pronuncien sobre este aspecto, que no callen sobre esta verdad que está siendo discutida en el proceso del señor Roberto David Castillo, que no se calle sobre esta realidad, que se ha manipulado prueba, que se ha presentado un dictamen que es a todas luces o es evidentemente falso, que ha sido manipulado precisamente por autoridades en este caso del Ministerio Público. Cabe preguntarse cuáles son los intereses que privan el presente caso, por qué tiene que ser y manejarse el presente proceso bajo la teoría de que es el señor Roberto David Castillo el autor intelectual, cuando hay cualquier cantidad de líneas de investigación que el Ministerio Público hizo a un lado, cuando hay una conversación tres horas antes de la muerte de la señora Berta Cáceres, en donde le manifiesta a un periodista italiano que teme por su vida y dice el nombre de las personas y de la institución por la cual teme y cree que son amenazas serias y que pueden cumplirse. ¿Por qué esa línea de investigación el Ministerio Público nunca la siguió? Esos son aspectos que la opinión pública debe saber, pero nos preocupa y por eso hacemos este llamado, que cese ya ese acoso, que cese ya ese proceso de distorsión de la opinión pública y que se haga la verdad dejando trabajar a los jueces y magistrados que deban conocer para que estas personas en el ejercicio de sus funciones puedan resolver bajo el principio de imparcialidad lo que corresponda y lo que proceda en derecho. Dejo en este caso también la opinión que puedan tener en este caso los demás miembros, los abogados del equipo de defensa sobre el tema específico que hemos venido planteando. Gracias. 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 Gracias.